también por algo positivo nuestras manos son innatas, sanador como están queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy nos acompaña María y vamos a realizarle una sesión de ASMR el objetivo de esto será que ella se relaje que despoje un poquito de la mala energía que puede ella adquirir en su traje diario y vamos a permitirle un momento de sanación también espiritual un momento de sanación energética vamos a comenzar querida María por favor vas a cerrar tus ojitos y te vas a relajar este momento es para ti, te lo estás regalando tú y vas a permitir que tu cuerpo acepte todas las buenas cosas y las buenas energías que vamos a poner aquí vamos a comenzar respiramos consciente y constantemente voy a ir retirando la energía negativa con los inciensos el día de hoy vamos a dedicar todo al aroma de las rosas vamos sacando pasamos por toda su aura eliminamos con movimientos circulares volvemos volvemos siempre al centro en echar la corona en el lugar de las ideas de los pensamientos que a veces pueden ser negativos vamos vamos viendo como se consume rápidamente los inciensos que atrapan energía eso quiere decir que tenemos un poquito de carga energética una vibración muy intensa y vamos a retirar por última vez vamos a ir a la zona del tercer ojo el lugar que necesitemos que esté muy despejado para que siempre sea quien nos cuide y nos proteja muy bien perfecto ya que está pues un poco armonizado su aura un poco limpio un poco retirada las malas energías voy a comenzar con un masaje leve en toda la zona de su cabello de su cuerpito y voy a empezar poniendo mis manos sobre ella sobre ella sobre su cabello intencionando esta sanación este masaje con cosas buenas pidiéndole al universo que cada una de las cosas con las que intencionemos el día de hoy sean para su bien para que ella esté muy relajadita para que ella esté muy tranquila vamos a tocar lentamente su cabellito y vamos a intentar también despojar de acumulación energética vamos a retirar energía acumulada con nuestras manos vamos a ocupar la terapia del reiki también para esto vamos a medirle al guía espiritual de maría a su ángel guardián a su divinidad mas alta que nos permita entrar que nos permita retirar y que nos permita sanar vamos a pedirle que nos deje sanar esa energía y vamos a imponer nuestras manos en ella atrayendo la energía universal hacia ella y le decimos también a su vida espiritual a su ángel guardián que tome esta energía que estamos retirando el día de hoy y que la transforme la transmute y la cambie por algo positivo si no quieres esta energía que estamos retirando el día de hoy únicamente déjala para que el universo haga su trabajo la crema Esa energía que las personas Nos cargan Y que se posa en nuestro cabello Que lo maltrata Que lo reseca Que lo puede dañar Le pedimos también A nuestro guía protector Que siempre nos muestre El mejor camino Las mejores decisiones Y que si no estamos en el camino de la luz Que si no estamos en el lugar correcto Sea él quien nos dé señales Sea él Que nos muestre Por donde debemos ir Muy bien Al trabajar el día de hoy Con nuestras auras Te voy a pedir María Que pienses En todos los colores Del arco iris Los colores del prisma Y el color que más resuene contigo El color que esté más presente En tu cabecita En tu mente Ese será El color de tu aura Encontrarás y sabrás Cuál es tu tipo de aura Y cuando terminemos Me contarás Qué color fue el que te representó Muy bien Para empezar a relajar Voy a tomar Unos botecitos de agua de rosas Que tenemos por aquí Esto Hace Que nuestra parte física Se sienta relajada Recordemos Que el trabajo Siempre Es en conjunto Alma Mente Y cuerpo Vamos a ir colocando En la zona de la corona Donde se carga Y vamos a aliviar Vamos a dar pequeños Golpecitos De igual manera Nos centramos En la corona Y vamos bajando Bajando En la zona de las sienes Donde suele haber dolor de cabeza De aquí nace Por la inflamación Nuestra aguita de rosas Al ser natural Es un componente Es un componente Es un componente muy bueno Para nuestra cabellita También Así que vamos a tomar Un poquito Y vamos a colocarlo En el cabellito De ella Y vamos a hacerlo Desde la raíz Porque en esta zona Es donde recibimos Nuestros nutrientes Esto Hará que su cabello Este brillante Este sano Vamos a dar un masaje capilar Para activar también Y vamos a hacer activamos el torrente sanguíneo también muy bien giramos un poquito la cabecita hasta el lado muy bien voy a finalizar la zona del cabellito desenredándolo y armonizándolo de igual manera muy levemente sin maltratarlo sin dañarlo ocupamos un cepillito de madera con cerdas naturales para que el cabellito no se rompa y no se dañe intentamos siempre que sea desde la raíz hacia las puntas y nos vamos armonizando cuando nuestro cabello está vital sentimos esa energía y esa fortaleza de él es un reflejo de nuestras energías es un reflejo de cómo nos sentimos es un reflejo de las fibras que llevamos dentro siempre debemos tenerlo desenredado y nudos porque eso también quiere decir que nuestra vida está pues libre está fluyendo no tiene ataduras perfecto voy a hacer voy a hacer ahora un masajito en sus hombros y en su cuellito para eliminar las tensiones y la pesadeza muy bien para eso voy a tomar una piecita para recoger el cabello para que no se haga pues con aceite tienen que tener en cuenta que el aceite corporal y el aceite pues capilar es diferente así que vamos a cuidarlo también muy bien perfecto vamos a bajar un poquito aquí y para esto voy a tomar mi aceite de rosas natural de igual manera ustedes pueden ver aquí tenemos las rositas y voy a colocarlo en el cuerpo en forma de goteo tiene un valor muy agradable voy a comenzar armonizando mis manos en el cuerpito de ella vamos a ir así también calentando el aceite de esta forma vamos moviendo vamos sintiendo aquí puntos de tensión que son normales para el drag en el diario subimos hasta el cuello y bajamos hasta los hombros voy a empezar a hacer movimientos frontales y traseros muy bien estiramos un poco voy a armonizar el ambiente pues del lugar en el que estamos con un poquito de agua de rosas que tenemos aquí este es un aroma natural vamos a colocar en todo el lugar ya que el aroma también es muy importante vamos a pasar vamos a hacerlo por acá intentamos que el aroma se quede en nuestro lugar de trabajo y seguimos masajeando de manera circular así eliminamos tensión ocuparemos únicamente las manos ya que hoy hicimos una sanación reiki y nuestras manos están cargadas pues de sanación como les comenté nuestras manos son innatas sanadoras y es importante que las ocupemos en estas sesiones y que tengamos contacto con la parte física estiramos el cuello punto lo travaill tengo aquí unas bolsitas y vamos a pasarlas desde la cabecita y volvemos de nuevo desde la cabecita bajando y y y y y y y y le vamos brindando una relajación extrema a nuestro cuerpo cargada de sensaciones y le voy a pasar también por los pies eh y y , y y , y y me y para armonizar lo que hemos masagueado perfecto para finalizar ocuparemos una velita que selle todo lo que nosotros hemos hecho que selle esa buena energía y esas buenas intenciones que nosotros hemos transmitido el día de hoy que selle esa liberación que tenemos presente muy bien y siempre lo tenemos que hacer con una velita con palo santo que son cosas que pueden mantener la energía en nuestro cuerpo perfecto al igual que toda nuestra sanación esta es una vela de rosas por lo tanto voy a comenzar posándola en el área de la aura y tomo la energía vital y la pasamos en el área de los es una velita que se nos ha dado que va a llegar a la Wiedersehen y la vuelta por la mitad de la noche estamos en el área de los y vamos bajando por todo lo que hemos sanado centramos un poquito más en el tercer ojo que es el que nos guiará es nuestra conexión con nuestro guía espiritual también y posaremos también porque no cerca del chakra corazón tenemos energía vital en este lugar energía sanadora propia pasaré la velita por todo su aura manteniendo siempre mi mano guía en la parte de la corona perfecto mi querida maría vamos a abrir los ojitos vamos a reincorporarnos muy bien y te voy a pedir que soples la velita y con esto vamos a sellar toda la sanación muy bien con esto con esto toda la energía acumulada de ella se va y dejamos una energía renovada y sana perfecto muy bien amigos espero que les haya gustado mucho maría espero que te sientas muy bien que te sientas mejor y que toda esta sanación sea productiva para ti nos vemos la siguiente ocasión nos vemos la siguiente ocasión gracias gracias